Hola amigos de Red Carpet Roomba, yo soy Idelice y el día de hoy nos encontramos en el Latino Show Magazine aquí en la ciudad de Miami. Nos encontramos con Roberto aquí en la alfombra roja, cuéntanos en qué proyectos estás trabajando. ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Estamos trabajando en poder entrar en Univision, vamos a ver qué proyectos me pueden ofrecer. Y esta noche es más que nada especial para mí porque es la inauguración del Latino Show Magazine aquí en Miami. Así que vamos a ver qué nos espera esta noche. Tell us about your style, because you're super stylish tonight. I like this red, white and blue going on, super Americana. My favorite is that is the Cuban American. So I had the star, I had the red one. It's perfect. But tell us what inspires you for fashion. How do you, when you go shopping, what do you think about it? Actually I'm very like simple, but I used to like, I used to see GQ Magazine and I take the example from there. Do you have any favorite brands that you use? I like Zara, I like Emporio Armani, and I like a suit, I like a Menejín del Segno. And what about cologne? Do you ever wear cologne? Cologne, I like Hugo Boss. That's a good one, I like that too. You're very handsome, I like the hair. Thank you. Do you put something in the hair? Wait, what's in it? You use a little gum. Moco de Gorilla. Oh, okay. Gorilla, está bien, está bien. Bueno, yo siento que está super fashion. Y si ven los zapatos. ¿Te gustan los zapatos? Mira, yo creo que hice una combinación perfecta para la de la pobreza de hoy. Estoy safe, estoy safe en la noche. Ya está listo y cómodo. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Gracias mucho. ¿Qué tal? Soy Roberto Hernández y aquí estamos en una noche especial con Red Carpet Roomba. ¡Adelante! ¡Adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. Si vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.